El integrationskurs, el curso de integración, es un tipo de curso que ofrece, está subvencionado por el Estado alemán en la VHS, en la Volkshochschule, que son escuelas para adultos, en este caso pues es un curso de idioma, del A1 hasta el B1 me parece. Al ser subvencionado es bastante económico, y tienes la posibilidad, casi como si fuese un curso intensivo, aprender el idioma. Eso sí, enfocado al título más que a la proficiencia, yo creo que con el CB1 tampoco es que hables perfectamente alemán, pero es una buena base para empezar. Así que te recomiendo que busques la VHS que tengas cerca, siempre hay una sede en las ciudades que son un poquito más grandes y que te inscribas ahí para hacer los cursos. Si te pareció útil el video, like y subscribe, y si quieres apoyar al proyecto del vikingo canareado, lo puedes hacer en mi Patreon, dejo el link en la descripción, y nos vemos en el próximo video.